¡Lesson! Como una loba, caminando mar herida Tratando de ubicarse en la región Traicionada, con sulfato a la deriva Así me siento yo, si me falta tu amor Así me siento yo, sin tener tus caricias Así me siento yo, en celo todo el día Y recorriendo las calles, cerré por mi conmigo Buscando en otros hombres, y descubrí tu sonrisa ¡Ay, cómo una loba! Aúlla por las noches encendidas Para que sepa, que estoy buscando sol en mi guarida Y sin batalla, volvemos a encontrarnos con la vida Y damos que acabamos, recién de conocernos ¡Ay, no, dame un beso! Y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes, que yo caeré tus brazos en tu sida ¡Ay, no, dame un beso! Y toma lo que es tuyo, sin medida Y hambrienta de tu cuerpo, amando moriría Oye, como una loba Así me siento yo Así me siento yo, una loba agresiva Y volviendo a leña seca, cubierta de rocío Y volviendo de yo misma Pensando en tus caricias Porque la luna llena Y de mi piel te amarillo ¡Ay, cómo una loba! Aúlla por las noches encendidas Para que sepa, que estoy buscando sol en mi guarida ¡Ay, no, dame un beso! Volvemos a encontrarnos con la vida Fijamos que acabamos, recién de conocernos ¡Ay, no, dame un beso! Y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes, que yo caeré tus brazos en tu sida ¡Dime un beso! Y toma lo que es tuyo Y toma lo que es tuyo Y me diga que hambrienta de tu cuerpo Amando moriría Como una loba Así me siento yo Como una loba Como una loba Como una loba ¡Oye, no! Si ven el brujo de tus caricias Como una loba me siento yo Como una loba Me siento yo Como una loba Me siento yo Si ven el brujo de tus caricias Como una loba Porque soy falta de tus besos y me falta tu calor Si me me brujo de tus caricias como una roba me siento yo Como una roba me siento yo Si me me brujo de tus caricias como una roba me siento yo Si me me brujo de tus caricias como una roba me siento yo Te esperaré allá en mi morida como una roba me siento yo Si me me brujo de tus caricias como una roba me siento yo Papito bonito, mi que te espero que estoy abriendo de ti Si me me brujo de tus caricias como una roba me siento yo Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias